Este domingo en Panorama. A mi lado derecho se encuentra el castillo más grande del mundo. Praga, la ciudad en donde el tiempo se detuvo y en la que algunos peruanos decidieron rehacer sus vidas. ¡Viva el Perú! Un fascinante recorrido por la historia, la magia y la belleza. Panorama con Rosana Cueva. Este domingo minutos antes de las 8 por Panamericana. ¡Viva el Perú!